Yo creo que el Día de Santa Juana en el Centro de Mayores de aquí de Lorán Cano, Versalles, pues viene siendo tradicional juntarnos, hacer el concurso de tortillas y de postres y bueno, pues a pesar del tiempo, el hecho de estar bajo techo en el centro, en el mismo centro, pues hace que esté más concurrido y que, bueno, al final se trata de compartir un rato juntos, juntos entre todos, entre los mayores y las mayores y bueno, pues disfrutar de los platos que han elaborado. Sí, bueno, luego a continuación iremos a la propia Junta de Lorán Cano, Versalles, Parque Miraflores y también estaremos en la zona del Viver Hospital Universidad, buscando siempre sitios a resguardo de la lluvia porque no solamente hoy daban día de bastantes lluvias, sino que venimos con un tiempo de 10 o 15 días lloviendo y era impracticable el poder realizarlo en Valdezerrano. Pues hombre, yo felicitarles el Día de Santa Juana e invitarles a que hoy coman tortilla y si se pueden acercar a aquellos espacios donde hemos habilitado para que puedan no solamente comerse la tortilla, sino también disfrutar de los juegos infantiles, de los juegos para chicos y chicas, pues que lo hagan, porque creo que es un día muy especial para los folabreños. Sí, un poco especial porque además es que aunque hubiese hecho bueno hoy, en el campo lleva tanto tiempo viviendo que hubiese sido imposible comer la tortilla, así que hemos buscado otras fórmulas para poder celebrarlo de otra forma distinta, diferente, nos hubiese gustado que hubiese sido como todos los años, pero no ha sido posible. Pues en principio vamos a tener concurso de tortillas, concurso de dulces, que han elaborado cada uno de los mayores que han querido participar en el concurso y se entregarán los premios y luego ellos tendrán sus distintas actividades. Pues sí, tienes razón, podemos luchar contra todo, estamos acostumbrados a luchar contra todo, pero claro, el tiempo no se ha venido así y ante esto no podemos hacer absolutamente nada. No podemos utilizar los espacios naturales que nos ofrece el municipio, como Valdecerrano, porque está inundado, totalmente inundado, es imposible llevar allí ningún tipo de actividad, de entretenimiento como venimos haciendo todos los años, porque ni los camiones se han podido pasar, se quedan tirados e imposible, así que bueno, hemos ido al plan 2 y el plan 2 va a salir tan perfecto como el resto de los años, donde va a haber diversión, actividad, música, juegos, absolutamente de todo para niños pequeños y mayores y yo creo que nos va a salir todo fenomenal. Hay varios objetivos que me he marcado, pero uno de los principales es trabajar para los mayores. Creemos, y yo así me lo creo, que habéis trabajado mucho para esta ciudad, que ahora es vuestro momento y nos toca trabajar a otros, trabajar para vosotros, así que espero hacerlo bien y si no lo hago bien, pues ya me lo he dado, recordaréis que es lo que os toca hacerlo. Así que espero que no me tengáis que llamar la atención. Para finalizar, agradecer al Consejo de Mayores, estáis siempre ahí al pie del cañón, no faltáis y también sois artífices de todo esto, los preparativos, todo esto lleva su trabajo y quiero agradecerles de verdad todo lo que hacéis por el centro de mayores en el que estamos. Y a las trabajadoras municipales también, que veo por aquí a las chicas que no han querido subir, a Begoña, a Patricia y sobre todo a Feli, que es la vuestra, por el trabajo tan bueno que realizan a lo largo del año. Así que por mi parte nada más y vamos a comernos ahí un trozo de tortilla que nos está llamando.